Mi nombre es Rodrigo García y el corto más que todo es el documental Sonidos Atléticos de Guatemala. El documental se basa en la escena de música electrónica de Guatemala. Se realizó para romper los estereotipos y prejuicios que tienen las personas sobre la música y dar a conocer a los DJs y sus producciones. Bueno, la preproducción duró tres meses buscando a los DJs, a las personas, localidades y los horarios, ¿verdad? Y realizando los guiones y todo lo necesario. La producción fueron otros tres meses y la postproducción fueron unos nueve meses, diez, en la hora de edición. El Festival Ícaro creo que es una gran oportunidad para los jóvenes cineastas y personas de cualquier edad que les interese filmar y darse a conocer. Y creo que a las personas que les gusta el cine vayan a ver. El documental Sonidos Atléticos se presentará el 25 de septiembre a las seis de la tarde en el Centro Cultural de España.